Aún cuando su poder se tambaleaba, al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, le encantaba contar la historia de su diente roto. Según le contó a sus simpatizantes en enero, cuando era niño trabajaba en una construcción donde se cayó y se rompió el diente mientras cargaba un bulto pesado. En lugar de ir a curarse, se enjuagó la boca con agua salada y siguió trabajando. Más tarde, después de unirse al ejército, se rehusó a que le hicieran un implante dental de plata porque quería conservar un recordatorio de sus penurias. La historia le servía al mandatario, quien fue depuesto después de 30 años de gobierno férreo en Sudán, para recordar su origen humilde y mostrar que seguía siendo un hombre del pueblo. La imagen campechana del líder contrastaba con la imagen que Occidente tenía de al-Bashir, en donde se le veía como un despiadado belicista al que le gustaba frecuentar a terroristas como Osama Bin Laden y el arquitecto acusado de la purga genocida en Darfur, que mató a cientos de miles de personas. Desde 2009, la Corte Penal Internacional ha buscado arrestarlo por crímenes de guerra que incluyen asesinato, violación y exterminio. Pero la notoriedad internacional nunca fue gran problema para Al-Bashir, de 75 años, en su hogar de Sudán, un vasto país africano con una larga historia de guerra y sufrimiento. Se burlaba de los rivales que lo subestimaban. Condujo a una bonanza petrolera que, por más de una década, hizo prosperar a la clase media sudanesa y forjó una red de fuerzas de seguridad y milicias armadas para pelear sus guerras que algunos compararon con una telaraña cuyo centro era ocupado por el mandatario. Ese entramado se vino abajo cuando miles de manifestantes se reunieron afuera de su residencia, en Hartún, gritando consignas mientras bandas rivales de soldados intercambiaban disparos. El dinero del petróleo se terminaba, la economía estaba en ruinas y los sudaneses, particularmente los jóvenes, estaban hartos. La araña debía de irse. Se le cae, todo se le cae, cantaban. La mañana del 11 de abril de 2019, de cara a las protestas, el ejército lo depuso, poniendo fin a los 30 años de régimen. Los militares dijeron que Al-Bashir estaba en custodia, el gobierno disuelto y que la constitución se había suspendido. Los representantes del principal grupo de manifestantes de la Asociación de Profesionales Sudaneses, que habían esperado negociar una transición a un gobierno civil, recibieron el anuncio con decepción. Como muchos militares, a Al-Bashir le gustaba decir que había recibido el poder y que lo usaba a regañadientes. Este país no alienta a nadie a disfrutar el poder, dijo después de quedarse con el control en 1989. Los críticos dicen que dejó a Sudán en las mismas condiciones que lo tomó. Lo que queda menos claro es si sus sucesores podrán transformar rápidamente al país. La economía requiere de una gran inyección de efectivo y es probable que no cesen los conflictos actuales en las regiones sudanesas del Nilo Azul y el sur de Khodorfan. Otros levantamientos en los años 70 y 80 rápidamente se convirtieron en gobiernos militares después de algunos años de mandatos civiles erráticos. La gente quiere cambio, pero los problemas de Sudán son estructurales, no son un asunto de personalidad, dijo Ali Berge, analista del Instituto de Paz de Estados Unidos. Aunque Al-Bashir se haya ido, Sudán no se restaurará de la noche a la mañana.